La totalidad del reino Bueno, ya estuvimos hablando de lo que era el reino de los cielos en otros videos Pero ahora te traje lo que es el reino de los cielos desde otra óptica Para que sigamos profundizando en qué es el reino de los cielos El reino de los cielos es una experiencia de silencio, de paz Es el conocimiento de la perfecta unidad de todo Todo lo creado, causa y afecto, padre e hijo, sujeto y objeto, medios y fin Dar y recibir Todo es uno dentro del reino de los cielos No hay separación Nosotros tenemos la creencia aquí En el tiempo y en el espacio en nuestra mente instalada Por eso entender lo que es la totalidad Lo que es algo total Es algo que resulta muy abstracto para nosotros No lo podemos alcanzar Pero en la eternidad, me dice el curso Todo es uno Inseparable Un único instante Este conocimiento es la paz de Dios O sea, yo solo puedo estar en paz Cuando estoy unido a todo Es inalterable Aquí, aquí Percibimos No conocemos Por eso estamos alterados Bastante, ¿no? Queremos estar en el tiempo y el espacio Pero el espacio y el tiempo son solo ilusorios Un truco Que apoyan la idea de lo imposible Que es la separación Sin este engaño Si no estudiamos con este engaño De la ilusión del tiempo De que existe el tiempo Y la creencia en el espacio Todo sería como es Todo sería obvio y evidente para nosotros Todo sería uno Todo sería presente Todo sería yo soy ¿Sí? Por eso en este capítulo En esta sección Fíjate que cuando empieza Dice Siempre Que le niegas la bendición a un hermano Te sientes desposeído Ya que la negación es tan total Como el amor Claro, como el amor es uno Y no entiende de oposición ni de separación Cuando yo Me separo de otro O sea Creo que el otro es otro ¿Sí? Y lo Lo ataco Obviamente me voy a sentir mal Porque me estoy separando de mí misma A nivel inconsciente Ocurre esto A un nivel consciente Yo creo que estoy haciéndolo bien Negar parte de la afiliación Es tan imposible Como lo es Amarla solo en partes Fíjate que nuestra mente Separada Cree que yo puedo Amar a unos Y a otros no ¿Sí? Cree que el amor Está fragmentado Todo está fragmentado Todo por pedacitos Y solamente puedo amar En la totalidad O sea Acordate lo que dijimos No puedo amar a otra persona Si yo ya creo que el otro es otro No lo estoy amando en absoluto Ese es el amor que conocemos acá El especial Pero el verdadero amor No ama pedacitos No ama personas Lo ama todo Bien Es imposible Dice Apreciar la realidad Parcialmente ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Apreciamos unas partes Y otras Las despreciamos Y el amor No sabe de separación Volvemos a recordarnos Fíjate lo que dice En el párrafo 2 Cuando un hermano actúa Insensatamente Te está ofreciendo una oportunidad Para que lo bendigas Su necesidad Es la tuya Tú necesitas la bendición Que puedes darle No hay manera De que tú puedas Disponer de ella Excepto Dándola Acuérdense que hay una lección Que dice Dame tu bendición Santo Hijo de Dios ¿Sí? Siempre el otro Me está mostrando Aquello que yo Necesito Sanar Careces De aquello Que niegas No porque haya Carencia de ello Sino porque Se lo has negado A otro Y por lo tanto No eres consciente De ello en ti Eso Que yo Veo en el otro Es lo que he negado En mí ¿Sí? Acuérdate que siempre Estamos hablando De la mente No del personaje ¿Sí? Acuérdate No Hagas el curso De milagros Desde la persona Desde el personaje Sino desde la mente Desde el tomador De decisiones En la mente Porque si no Te vas a llevar A estar siempre Sintiéndote culpable ¿Viste? Como la nueva era Que estamos todo el tiempo Que lo que veo en ti Que está en mí Que en mí Que en ti Y terminamos confundidos Porque te va a agarrar La culpa Porque Obviamente Vos como personaje No te vas a considerar Que tengas eso Que ves en el otro Pero Pero A un nivel inconsciente Si eso te hace Reaccionar Es porque Justamente Es tu lección De aprendizaje Y lo tenés que tomar Como algo Que tu maestro interno ¿Sí? Si vos se lo permitís Te lo va a enseñar Porque Tu maestro interno No es como La idea de maestra Que tenés vos Que te va a retar No lo tenés que hacer No, no Solamente se lo permitís Te dís ayuda Quiero ver esto De otra manera Quiero ver el Cristo En mi hermano Nada más ¿Sí? No se trata de forma Se trata de contenido Bien No le enseñes a nadie Que él es Lo que tú No querrías ser Tu hermano Es el espejo En el que ves reflejada La imagen Que tienes de ti mismo Mientras perdure La percepción ¿Sí? Todo siempre está relacionado Con el concepto Del yo Lo que yo creo Ser yo Es como creo Que son los demás ¿Sí? Es como juzgo Mi realidad Desde mi concepto Del yo Siempre desde ahí Puesto que Leo Es aquella parte De tu mente Que no crees Ser responsable De sí misma Y puesto que no lees Leal a Dios Es incapaz De tener confianza Al proyectar Su creencia De mente De que tú Has traicionado A tu creador El ego Cree que tus hermanos Que son tan incapaces De ello Como tú Están intentando Desposeerte De Dios Siempre que un hermano Ataca a otro Eso es lo que cree La proyección Siempre ve tus deseos En otros Si eliges Separarte de Dios Eso es lo que pensarás Que otros Están haciendo contigo Fíjate que nosotros En realidad Yo creo que te lo dije En otro video A ver que no me acuerdo Me parece que sí Lo que estamos Es compitiendo Compitiendo con Dios Y compitiendo Con los otros Para ver Quién Tiene el amor De Dios Porque nosotros Creemos haberlo perdido Entonces Creemos que otro Me lo puede quitar Y fíjate ¿No? Que demencia Porque en realidad Nadie te puede quitar El amor de Dios Pero como hay esa creencia En nuestra mente Nosotros creemos Que Dios Viste como Caín y Abel Puede querer más a uno Que a otro Que locura Pero así es como Creemos ahora Tú eres la voluntad de Dios No aceptes nada más Como tu voluntad Pues de lo contrario Estarás negando lo que eres Nega lo que eres Y atacarás Al creer que has sido atacado Más ve el amor de Dios En ti Y lo verás En todas partes Porque está En todas partes La paz de Dios Radica en entender Esto Solo hay una manera De escaparse Del pensamiento Del mundo Del mismo modo En que solo hubo Una manera De adentrarse en él Entendiendo totalmente Al entender La totalidad Por eso Esta sección Se llama La totalidad Del reino Porque yo lo que No puedo entender Es que todo es total O es total O no es nada Total 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 El reino es total ¿Sí? No hay pedacitos La creencia En pedacitos Es una creencia Entonces Como siempre El curso Nos lleva a lo mismo A que entendamos Que la separación Jamás sucedió Y bueno Entonces Obviamente Que si yo entiendo Esto Estoy en la paz De Dios Porque estoy En lo real Estoy en lo Total Bueno Espero que te haya Sido útil Este Este Pequeño Compartir Este Acuérdate que yo No soy ninguna maestra Del curso Ni nada Que se le parezca Soy totalmente Una alumna Dispuesta a aprender Y comparto Con vos El curso A medida que lo voy estudiando Nos vemos Chao No lo voy a estudiar